Muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos en un nuevo video de Terraria Hoy viernes, casi fin de semana en el cual, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer absolutamente nada, voy a quedarme paradito Solamente me voy a quedar parado con el jugador 20 minutos, si es que 30 No, no se crean papus No, vamos a ir a explorar más el subterráneo porque lo que quiero es tratar de encontrar ¿Qué, qué, 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 qué quiero encontrar? Ah, ya no me acuerdo, vamos a dejar esto por de mientras Ah, ¿qué, qué, qué necesito? Ya no me acuerdo, ah, no, sí, lo que necesitamos es altares Ah, alta, no, altares o, o, ay wey, si son altares o algo así Lo necesitamos porque vamos, ay wey, también voy a dejar esto Y mi pinche madera, ¿dónde quedó? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Me desapareció la madera? O sea, me acabo Una de dos No, vamos a ir por estatuas, estatuas Estatuas ¿Por qué? Porque yo lo fuck No, es que necesitamos estatuas Ustedes saben por qué necesitamos estatuas Ah, sí, le compré esta arma Esta vieja, no me acuerdo que en el capitán anterior Le compramos esta arma Pero sí, vamos a ir por estatuas a ver qué tanto Nos podemos encontrar acá abajito Y no morir como idiotas No, vamos a ir a explorar Poco a poquito porque aquí Aquí la parte del subterráneo Hay, no sé Hay cosas muy raras Total Ya viernes, no manches O sea, por fin fin de semana Wey No mames Lo bueno es que Ya les Ya les cumplí de subirles Dos videos de Terraria ¿Sí? De subir Bueno No sé si les gustó mucho Que les subiera dos veces a la semana Pero no va a ser a cada semana Porque luego van a haber unos que dicen que Ah, sí, les sigo subiendo cada semana Yo lo que quiero es cada Los videos a subirlos cada Cada pinche Semana, no más uno En vez en cuando dos Rara vez dos ¿Por qué? Porque a veces sí No puedo grabar como la última vez Este Este Esta semana que pasó No pude grabar Y ustedes vieron que no subí video el lunes ¿Por qué? Porque si les está tan pinche ocupado Ya ven cómo es el verde ocupado Pero total Está Bueno, sí está ocupado como La semana No, 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 no Esta semana ha estado ¡Ay, qué bueno! No mames Y a una biblioteca Una Fucking biblioteca Vámonos, 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 vámonos ¡Uh! ¡Ah, huevo! Lo que les decía La nube de viento Vamos a agarrar todo Porque nos vamos a llevar todo Y fucking copre ¡Uh! Podemos ya brincar Dos dobles saltos Sirve nada más Es que necesito dos tipos de altares especiales Mira Aquí está este mudo Chinga tu madre Tú, vete a la verga Vete a la verga Daño, es un verguero Ninfa A la verga Todo lo que me dañó de putazo Y eso que no tengo vida Y eso que no hemos No hemos encontrado Nada Nada De vida Y aquí hay Aquí hay un corazoncito Ay, cabrón Venga Venga, hijo de tu pinche madre No, ya se ahoga el idiota Ya se ahogó Ya se ahogó Sí, ya se ahogó el idiota Lo malo es que En este mundo casi no se ve Que en la parte esta del De los hongos brillantes Casi no se ve Necesitamos poner antorchas Lo bueno Ah, también para hacer una puta armadura Es lo que nos falta Hacer una fucking armadura Tan siquiera Pobre Entonces, que una armadura pobre No, no Nos serviría Una de co... Ah, puta madre Lo que me... Lo que siempre me ha cagado De este juego Son las telarañas Cómo chingados te detienen No, no, no Me caga Pero a ver si para el siguiente video Tan siquiera empezamos a hacer El crafteo Del primero de todos Es que para eso necesito Los malditos altares Necesito el altar de... Del cofre Y necesito el altar de... Y acá hay otro Ay, aquí hay otra Necesito dos El altar del cofre Y el altar del... Ay, güey Del cofre Y de los... Vamos a nada más Agarrar esto Güey Yo no sé cómo se me traba la cabeza No, el del slime Para que nos dejen Necesitamos hacer la granja Necesitamos 99,999 De gel No, no Nomás 99 de gel Oro Que me vamos a necesitar Y rubí Ah, sí, cierto Necesito ir por rubí también Fuck No mames Este pinche juego Más y más Me va a sacar las canitas Del... De no sé qué Y a... Vamos a agarrar esto Porque lo vamos a ocupar Igualmente ustedes saben Que yo puedo multiplicar Hasta los huevos de Godzilla Hasta eso puedo multiplicar Pero digo Nah, ¿pa' qué? Luego van a empezar a chingar De que si no sabe jugar Empieza a duplicar todo Nah, me empiezan a decir Mamá de inmediato Pero yo espero que este Sea un buen fin de semana Espero poderles grabar Videos para toda la semana Espero que alcanzar Porque ya vino Mames Yo creo que sí Yo creo que voy a poner El viernes A grabar algunos videos Más de Terraria Para subírselos Y aprendan más Porque sí Yo quiero al siguiente capítulo Ya matar al hijo De su pinche madre Del slime Del... ¿Cómo se llama? Este slime Ay, güey El Rey Babosa Que... No es tan difícil de matar Con lo... Con la arma... Con la... Con esta arma que tenemos No vamos a... No les va a durar nada Y tenemos que ir a explorar La selva Y luego después El mundo de... Carmesí Sí, tenemos que explorarlo Para matar al... Pinche ojo aquel Ah, no Al cerebro de Katsulu El cerebro de Katsulu Aquí hay algo Hay un pinche corazón Que también ocupamos Ay, ya no vi el comentario Ay, güey Sí, es cierto Me estaban comentando De cómo puedo invocar La parte del... De los duendes Porque tiene su propio crafteo Pero nunca... No he sabido cómo He investigado Y no me expliqué Tengo que tener La mitad de la vida Y no sé qué tanta mierda Tengo que tener Para podérselo Puta madre, güey A la verga ¿Qué pasa con ustedes? Hijos de su pinche madre Hijos... Ay, güey Ya voy a morir Porque no tengo vida Vamos a ponernos las... Ah, sí, es cierto Como ya va a empezar A Navidad No me acordaba Van a empezar A darnos regalitos Como estos ¿Y qué nos dio? ¿Quién nos dio? ¡Una de reno! ¡Hastas de reno! Bueno Está bien, está bien, está bien Está bien Por de dentro está bien La neta No me acordaba En Navidad Terraria se pone de género Nos dan regalitos Regalitos bien chafas Pero... ¿Qué más podemos pedirles A estos güeyes Que están en proceso de... Yo ya quiero que saquen La 1.3 Para subírselas No sé si acab... Imagínense Acabando esta Sale la 1.3 ¿Cómo se quedarían Con el ojo cuadrado? Yo también me quedaría Con el ojo cuadrado No mames Este mundo está muy grande Un pinche super ultra cuevo Totas que nos va a servir muchísimo Para poder Farmear algunas cosas Que ocupamos Chinga tu madre, güey Hay otro corazón Otro corazón Otro corazón Ah, puta piraña de mierda A ver... Acá una... No Vamos a seguir Esta semana ha sido un poco... Bueno Empecé a hacer ejercicio ¿Sí? Como escucharon Siler Empezó a hacer ejercicio Tanto sexual Como no sé si a físico Nada más Porque ya después me van a ver Como un pinche min alcaponi Me van a ver como una alcaponia Raíz Raíz intermitente Que la vamos a ocupar También Cabrón ¿Qué tanto estoy bajando? Es que no encuentro Ningún puto altar Y lo que quiero son altares Es lo único que les pido Puta madre Que hay agua Y yo no quiero agua El agua en la neta Me castra en este juego Muchísimo No mames Aquí no Ni siquiera nos asomamos ahí Aunque según yo En PC Hay cofres en estas partes Donde hay arañas Donde salen las arañas Mira Ya están saliendo Las malditas arañas Hay cofres Pero si no me equivoco Es en PC nada más Si no mal bien Me equivoco porque He jugado en PC No, bueno No mucho Pero si he jugado Y estos cofrecitos Salen muchos en los En los De Ay wey Salen cofres negros Y puedes invocar cofres Que te pueden dar buenas cosas Hagan de cuenta Los cofres Mimic Pero los podemos invocar Son los Son los Son los Bueno Ya no me acuerdo Que necesitábamos Era un cofre Y no se que más Y se convierte Y no mames Son una mamada Te dañan un chinga Madra Por eso ya quiero Bueno En parte Va a pasar un tiempo En el que ya Después me voy a poder Comprar una computadora Buenísima Buenísima Como para grabarles Terraria Grabarles más juegos Más cosas Porque El ritmo que tenemos En el canal Es muy muy No te pases de verga No, no, no ¿Tú por qué te pasaste? No, vete a la verga Wey Y acá hay otro Cofre doradito Que necesitamos mucho Los cofres dorados Porque necesito las Las botas de herpes De hermes De hermes De herpes Yo le digo herpes La argolla Intrépidas Lo vamos a ocupar Son cosas que vamos a ocupar No tiren nada Eso sí les digo No tiren nada Trujento Esto Esto Frotación Nada Eso sí Que no nos sirve Eso que vieron Allá abajo No, no sirven Para nada El cofre sí nos serviría Pero pues ¿Para qué? Ya no necesitamos tantos cofres Ya llenamos toda la parte Del cofrerío Ya, ya está hecha Las casas ya está hecha Lo más Lo único que nos falta Es empezar Es para tu puta madre Wey Casi me aparto la jeta Véngase, véngase putos Véngase A la verga A la verga Me traigo una trampa Toda la pinche trampa Me la tragué completa Me está gustando este mundo Porque hay muchas cuevas Cuevas, cuevas Muy, muy grandes Demasiados grandes Diría yo Pero no manches Lo más increíble De todo esto Es que hemos subido Rápido de suscriptores Si se dan cuenta Ya casi somos 1600 en men No mames Rapidísimo Y todo gracias a Terraria Ustedes saben que Terraria No mames Bien visto en mi canal Lo que les encanta A ustedes Les encanta tanto Que su bater puta Madre Ya me acabé Todo el puto gel Por eso les digo Necesitamos Urgentemente Ni siquiera La voy a molestar Porque si no Voy a matar Necesitamos urgentemente Lo que viene siendo El Las altares Que les digo Si Los necesitamos ya ¿Por qué? Porque yo lo Fuck Yo lo Fuck Ay wey Ah Mierda Si ya estamos No mames No mames No mames No mames No mames Tanto me están dañando Los Malditos Estas putas Trampas Ay rubi 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 A huevo A huevo Ya conseguimos el rubi A huevo Nomás nos falta Mucho gel Y podemos hacer Su crafteo Bueno Necesitamos oro Para hacer una A la verga Aquí mucho Plata Necesitamos Oro 30 de oro Para hacer una corona De esa corona Se convierte en Esa corona ¿En quién se convierte? Ah si La tenemos que combinar Con la rubi Y el rubi Junto con el A la verga Y ya nomás se junta Se hace otra corona Ah no cierto Es con el oro Y el rubi Se hace una corona Y de ahí Me estoy jugando Y de ahí Lo que tenemos que hacer Nada más es Combinarlo con 99 de Gel Y tan tan Se hace lo que necesitamos Creo que Para el siguiente capítulo Si yo quiero Vamos a matar Ah puta madre Como me están Ataque y ataque Y ataque Y ataque Me están hartando Ah Así me la trago Creo que ya vamos a llegar Al inframundo Si no mal me equivoco Y nosotros Sin Sin nada De hallar de cofres Que a cofres Tú altares O que nos faltan Muchísimos Por explorar O falta que En cofres Nunca se encuentren Estas cosas A la verga Se dejaron Un regarrote ahí A la verga ¡Oro! ¡Oh! Ya estoy más No, no, no Mami esta semana El lunes El lunes Estaba preocupadísimo Un poco Con eso de que No le subí video Yo diría De algo me van a decir Y no me dijeron nada Nada me dijeron Que si lo subí Ni nada Yo no mames Que pinches Suscriptores Tengo Que cabroncísimos Que no me reclaman Nada Por eso los amo Cabrones Por eso los amo Oro Allá vas a empezar En puto esqueleto De mierda Ahí está ¡Vámonos! Ay, qué pavoso A ver, no veo Ni madres Ahí está Ahí está Que hay más plata Aquí Aunque hay Lavita Pero la lava No nos hace Ni madres Total Luego el martes Estuvo tranquilo Como les digo Empecé a hacer ejercicio Camino de mi casa A mi trabajo Y duro una hora Caminando Nada más Con una hora Tengo un de peso En la espalda Porque tengo Traigo mi comida Traigo ropa De ropa Traigo unos tenis Porque ya me cambio Sí, me cambio en el trabajo Porque neta Así estar todo Luego esto Luego traigo Mi PCP Mis cargadores Mi celular Esta parte Ahí, güey ¡No, no, 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 no! No, no, vete a la verga Tú, vete a la verga Vete a la verga No mames ¿Qué es eso? ¿Por qué me está atacando? Lo que no me gusta Del inframundo Es esto Que te empieza a atacar Cada cabrón Cada cabrón difícil Te empieza a atacar Que Dios santo mío Son tan pinches Castrosos Y yo sigo Sin encontrar Ni un puto Altar De mierda Que De los que ocupamos No encontramos ninguno Y ya estamos en el puto Inframundo Imagínense ¿Sí? Ya llegamos casi al inframundo Si se ven Ya Yo ya vi la parte roja Abajo Y yo Ya no quiero saber Nada más para abajo Uno mejor por acá A ver, güey Pones una antocha Que es lo que me caga No, tampoco he jugado Terraria fuera de cámaras Nomás es Nomás construir las casas Y ya No fui ni a investigar Ni a duplicar Nada Porque la neta No tenía ganas De jugar Terrarian Lo que quiero es grabarles Me gusta más grabarles Que en vez de estar Juegue, juegue, juegue No sé Es una nueva tendencia Que agarre Ya no juego Así muchísimo Bueno, al menos Con mi PSP Que sí juego Un buen de ratito Porque claro Tengo juegos chingones Como ahorita Que ya acabé El de En menos de dos horas Acabé El de De ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este juego? El de Metal Gear Solid Metal Gear Solid El de la PlayStation 1 Eh, se lo volví a acabar De nuevo Pero en dos horas No mames Me la aventé Un chingo, güey El juego sí está Mamonsísimo Me gusta mucho Por la historia Un pinche historia Chingona Esos de Ese ¿Cómo se llama el creador? Ya no me acuerdo Cómo se llama el creador, güey Pero es de Konami Ay, güey No me acuerdo Y eso que lo mencionaba mucho Porque se salió De la misma empresa De Konami Porque ya no le Ya no me acuerdo Por qué se salió Ah, pinche Siler Tú estás más Más informado Que nada, eh Súper ultra informado Papá Total Ay, cabrón Chico Slime Hay aquí Ay, Slime Mamá Slime Qué buena Que nos va a dar Muchos Slime Este pinche Slime De mierda Slime Y seguimos Sin encontrar altares Por favor Por favor No se puede tener Más mala suerte Que hoy Bueno No me sorprende Yo tener mala suerte A ver Ahora ¿Qué nos dan? Ponche Ponche Nuestra vez 40 80 de vida Muy poco Para lo que Me está ofreciendo Muy poco señores A ver Así va a ser Antorcha Antorchas 32 Aquí no hay nada Aquí hay más telaraña Puta telaraña De mierda Yo ya quiero tener Mis pinches armaduras Chingonas Allá abajo No bajo Ni de puto chiste Porque me matan Puras mamás En este juego Espero que la están Siguiendo esta serie Muchísimo Como les digo Compartan nada más Con sus amigos Y la neta Me ayudarán Muchísimo Si lo comparten Hay más rubí Más rubí Dejame poner Una antorcha Porque no ve ni madre Más rubí Ah Si Si es rubí Que buena Vámonos Ya con este Rubí Ya puedo invocar Suficiente Ya puedo invocar Al maldito slime Solo falta Tener las cosas No sé cómo las conseguiré No sé si estaré Farmeando por ahí Porque Lo que viene siendo En la parte De la Del Ay cómo se llama De la nieve Salen muchos Muchísimos slime Ahí pueden farmear Como les digo Yo les puedo Yo aquí Casi casi les voy a explicar Cada cosa Que trae terraria Cada Cosa pequeñita Que ustedes no se dan cuenta Pero Es muy útil Como eso que les digo Del slime Que Si van a la nieve Les sale un puterizo Nomás Hagan un terreno No mames Van a tener un chingo De slime Al rato Su puta madre Aquí no puedo andar Ay muérete 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 puñeta Muérete Si aquí no puedo andar Ni de puto chiste Bueno a menos de que Me baje poquito Ay dios mío Putos esqueletos De mierda Mejor Ya Ya vayan a hacer Algo más productivo Que andar Chingándome La jodida madre Wey Pero el siguiente Capítulo Espera Y podamos andar Casi casi Matando al Rey babosa Sin armadura Chingue su madre Eso sí Con más vida Porque la vida Que tenemos No chinga En dos Tres golpes Mejor Sin armadura Pero con más vida Porque ahorita Estamos todos bien Jodidos Pero así son los comienzos De Terraria Ay cabrón Que me estoy Y anda Así vas a comenzar Cuando juegues Terraria Así vas a comenzar A sufrirla al principio Pero ya después Ay papá Todo se te va a hacer Más Facilísimo Wey Todo Así es Terraria Así es Terraria No como Minecraft Creo que desde el principio Ya se te lo ponen Facil Wey Facilísimo No te traca nadie Aquí te están Castrando Todo el puto día Pero bueno Así que aquí vamos Ya a acabar Este capítulo De Terraria Espero que les haya gustado Mucho este video Que tengan un bonito Viernes Que les de like Que lo compartas Con todos tus amigos Para que lleguen más gente Y lleguemos rápido A los dos mil Suscriptores Que es lo que Deseamos en este Lo desea Para este año Por favor Cúmpranmelo Compártelo Una neta Compártelo No les No les No les Ay wey ¿Cómo se le dice? Ay wey No les cuesta mucho Pero bueno A todos los que No han conocido Y no se han suscrito A mi canal Les invito a que Le apreten Al botón rojito De suscribirse Y bueno Mis enemigos Nos vemos Hasta el próximo video Adiós